Y por las madres, y por las madres. Salud, salud. Salud, Gerson. Salud. Tus fotos son precisas y tus videos también, Gerson. Esto lo voy a subir. Lo voy a subir. Claro. Qué lindo. Ah, te llegaron. Sí, me llegaron. Me lo pasas también este. Ya. Qué lindo que es. Es un arte la filmación. De la reunión anterior, ¿no? Claro. De la última reunión que tuvimos, también te mandé yo a ti. Ah, sí. En el correo de Amador Garcelén que tú me dijiste. Sí. Bájalo al correo. Muy bien. También una diferencia importante. Gracias, gracias. Es que vamos a un poquito. Lucas es compositor, ¿no? Claro. Sí, eso tiene más de 300 canciones. Eso tiene más de 300 canciones. Hoy que también era escribano, ¿no? Eso tiene mucho peso, pues. Eso tiene mucho peso. Hoy la prueba era escribano. Sí. Él estudiado... Oye y Lucy cantan muy bien. Contabilidad. Muy bien. Pero no tiene ninguna composición. Deboado. No puedo dar. Es amargo. Creo que de todo así un poco... Periodista también creo, ¿no? Sí.